Divisores de 122, es decir, ¿qué números dividen al número 122 de manera exacta? Bien, como es un número grande, vamos a descomponerlo por acá. A ver, ¿122 entre 2 se puede dividir de forma exacta? Sí, ¿cómo sé? Porque termina en una cifra par, por eso se puede entre 2. 122 entre 2 sale 61, 61 entre 2 ya no se puede, entre 3 tampoco, no sale exacto, tampoco entre 5, entre ninguno, ¿por qué? Porque 61 es un número primo, solamente se le puede dividir entre sí mismo, 61 entre 61 es 1. Ahora, para que reconozcas cuál es un número primo, al final del video en las pantallas finales aparecerá una lista completa. Ahora, como quedó 1, acá termina esa descomposición. Siempre que quedan acá dos números, así diferentes, pero que sean dos, todo es sencillo, muy fácil. Primero va el 1 que es divisor de todo número, ahora estos 2. Y ahora su multiplicación, 2 por 61, 122. Y ya está. En las pantallas finales que aparecen ahora, hay más ejemplos, diversos, con otros casos.